Eh, vamos a ver que me dejaron de comida ¡Sanduche! ¡Sanduche! Esto es mi comida favorita ¡Ah, qué belleza! ¡Sanduche! ¡Ah! ¡Me voy a comer! Eh, que me acabó el día ¡Ay, que me dejaron de comer! ¡Wow! ¡Sanduche! ¡Sanduche! A ver Y mejor que el de ayer, más cargado ¡Ah, no! ¡Ya, ya! A ver, ay, con aguita saludable ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Wow! Mi esposita me dejó, ojalá sea pollo ¡Sanduche! Sí, está bien A mí me gusta mucho el sanduche Y con agua, ah, que me empieza a comer el sanduche Eh, bueno, otra vez Ojalá no sea el sanduche, pues no, pues sí Le puse a sanduche Vamos a hacer un sanduche ¡No! ¡Pero otra vez sanduche! ¡No! No, pero es que mi mujer, ¿qué le pasa? ¡Vean! ¡Vean! ¡Eso verá que es cuco! ¡Cuco de hielo no se va a comer nada! ¡Ah! ¡Ven con el estambre! Ah, pero ya el trabajo, gracias a Dios Yo soy el trato, yo soy el trato de todos los días No, pero... ¿Será que lo abro? No, yo ya no quiero otra vez sanduche No, otra vez sanduche No, no puede ser Tiene que ser otra cosa A ver A ver yo A un ladito A ver, para aquí ¡Ah! Voy a apoyo Voy a apoyo ¡Sí! ¡No! ¡Pero que lo está pasando! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! No, yo no quiero ¡No! ¡Hablar con mi mujer! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué mal voy a comer! ¡No, yo no voy a comer nada más! ¡Ah! los sándwiches con agua ah, comida, que rico no, pero otra vez otra vez, pero porro no, no Jessica, pero entonces usted no sabe preparar otra cosa no sabe preparar sino un sándwich con agua sándwich con agua y que bueno un sándwich, que bueno un sándwich bueno, pero mire, un sándwich con la lechuga y un queso de vinagre hay una, acá una sopita de lenteja cualquier cosa, un sándwich de albóndigas, lo que sea, pero pero porro, es que yo trajo abajo yo me he hecho en esta casa y tú, porque siempre es sándwich ah ya pues no es precioso, lo voy a comer, pero esta es la última vez, esta es la última vez que yo como un sándwich no voy a comer sándwich mi selección mi selección pero pero por qué otra vez por qué otra vez por qué otra vez que otra vez no no, otra vez otra vez no otra vez no Mira mariquita el sánduche, mi amor, eres la mejor cocinaria del mundo, te amo, sánduche, sánduche, sánduche me encanta.